Música Música Muy buenos días queridos compañeros, queridas compañeras, la victoria de Liberarse Acá estamos, gran movilización hoy de la clase obrera, de los trabajadores del piso NT Del pueblo trabajador todo, por nuestros derechos contra el ajuste regresivo Música Si hay compañeros que puedan confirmar que llega bien el audio, le agradecemos Música Música Aquí estamos queridos compañeros, concentrando en cada sector Los respectivos sindicatos a lo largo y ancho de la Plaza Independencia Gente de cofre y salud pública por Plaza Matriz Música 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 Era difícil, después de lo que fue el resultado complejo del referéndum Música Música porque la lucha se iba a expresar, ya no en forma general, con una consigna clara, con un objetivo claro, después de aquella gran hazaña que significó la recolección de firmas en medio de pandemia, en medio del hambre, la miseria, los temores, se logró construir una gran respuesta popular frente a la escalada de ajuste neoliberal que utilizó como coartada, como excusa al tema de la pandemia para poner en práctica viejas políticas concentradoras de la riqueza y generadoras de exclusión. Era difícil concebir. Luego el resultado contradictorio, que por un lado legitimaba jurídicamente la ley, pero que por el otro dejaba a más de un millón de uruguayos agrupados, como iba a continuar esa lucha por las libertades, por los derechos, por la justicia social. Y sin embargo, aquí estamos, grandes movilizaciones de las distintas ramas, de los trabajadores, de las trabajadoras de los distintos sectores productivos, económicos, en los que gravitan los trabajadores, en los que gravita la clase obrera, como quedó demostrado en pandemia cuando había que hacer cumplir los servicios públicos, había que mantenerlos a pesar de aquellas condiciones. Y se demostró con los trabajadores de la salud, la educación, el comercio, la razón, el peso, de la función social, económica, productiva, humana, que cumplen los trabajadores. y que, luego de ese proceso, siguen asumiendo protagonismo ahora, defendiendo una justa distribución de la riqueza, defendiendo la educación, la salud, la seguridad social, defendiendo las empresas públicas, que son de todos, luchando por una rendición de cuentas que contemple la necesidad actual en nuestro pueblo, luchando por la recuperación de la iniciativa, por la no pérdida de derechos, por el no deterioro de las condiciones de vida. Era difícil concebir la lucha luego del referéndum, pero inmenso primero de mayo, inmensa movilización, la más grande de la historia, la marcha del silencio, gran movilización de los trabajadores, las empresas públicas, de los sindicatos de la enseñanza y los gremios estudiantiles, de la construcción del Zunca el otro día, de la UNRRA, de los funcionarios públicos agrupados en COFE, grandes movilizaciones sectoriales que hoy sin duda desembocan en este inmenso paro parcial que ya ven va a ser multitudinario, es multitudinario. VOLF VOLF R rest . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Sin duda, en las últimas elecciones asumió uno de los gobiernos más clasistas de la historia. Un gobierno que vino a servir una vez más a los intereses de una minoría. ¿Qué necesidad, nos preguntamos, se tenía de desarrollar el ajuste brutal que se hizo durante pandemia? Y contra cuyas consecuencias está luchando hoy el movimiento obrero en la calle. La rebaja salarial, la rebaja de las pensiones, las jubilaciones. El deterioro de los servicios públicos, la falta de medicación en los hospitales, policlínicas, el cierre de algunos servicios sin explicaciones claras. 300.000 a 400.000 uruguayos en condiciones de trabajo de precariedad, de precariedad laboral. Los datos que surgen día a día confirman las dificultades cotidianas que tiene nuestro pueblo para apagar la olla. Con el deterioro del poder adquisitivo en su salario, del esfuerzo en su trabajo, en lo que le pertenece. Con la suba de precios. Sin controles, con grandes especulaciones, con grandes diferencias a veces de un sector a otro, de un lugar a otro. Bueno, leí en algún diario que se confirma la asistencia a los comodores públicos de más de alrededor de 85.000 personas. De que el ejército ha servido a más de 30.000. Y eso sin contar la decena de mil uruguayos y uruguayos y niños que están asistiendo a las ollas populares y merenderos que se sostienen con el esfuerzo del pueblo. ¿Qué necesidad de esta profundización de la pobreza? ¿Qué necesidad de la profundización del ajuste en las condiciones de vida? Cuando este gobierno asumió, tenía 16.000 millones de dólares en reservas. 2.000 millones de dólares asegurados en créditos blandos para cualquier contingencia. Un sistema de salud, un sistema de educación, que la vida demostró que eran un puntal fundamental para apoyarse a la hora de cubrir los derechos y servicios en medio de pandemia. Empresas públicas superhabitarias. Que no han dejado de aportar decenas de millones de dólares, como pasó con la UTE, con Antel o incluso Ancap. ¿Qué necesidad había de jugar con la necesidad del pueblo trabajador, de los uruguayos? Cuando no se cayó nada, vamos a otro año récord en exportaciones. En la página uruguay 21, equipo multisectorial que intercambia información entre el ámbito privado y público, están hablando un 60%, 57% de exportaciones al nivel superior al año pasado, que ya había sido récord. Que ya había sido récord, en más de 11.000 millones de dólares. ¿Y a dónde va toda esa renta? ¿A cuentas superiores a los 150.000 o 500.000 dólares? 10.000 millones de dólares generados en medio de la pandemia en dos años. ¿Cuánto retorna de esa pulvalía sustraída al pueblo? ¿Cuánto retorna en condiciones de vida a quien está en las situaciones más difíciles, más vulnerables? ¿Cuánto retorna en inversión que genera el trabajo de calidad? ¿Cuánto retorna en inversión que genera el trabajo de calidad? Que hay otro modelo posible. No es el único. El desarrollo del uruguay productivo con justicia social. Y acá estamos Acá está el movimiento trabajador Defendiendo los derechos inmediatos Con respeto a las necesidades básicas Como se han venido haciendo las distintas movilizaciones Luego el referéndum Y defendiendo la necesidad de la inversión social y productiva Que genere trabajo de calidad Defendiendo la inversión en educación Recordar que sigue la lucha Por el 6% para NEP y UDELAR Más un 1% para investigación Históricamente reclamado Que sigue la lucha Por un plan nacional de vivienda Que cubra o apunta a abatir el déficit habitacional de casi 80.000 viviendas Para tratar de compensar las necesidades De casi 300.000 personas Sigue la lucha Por presupuesto para ACE Para la salud pública Para abatir la distancia A la hora De los tiempos Para los especialistas Para que estén los medicamentos Al alcance de todos Para que no caiga la descentralización del servicio Y se sostengan las policlínicas Y se sostengan las policlínicas Se sostengan y se desarrollen Los hospitalitos Y se pueda desenvolver Una atención sanitaria de vanguardia Con atención a la familia Y así Donde vive Sigue la lucha Por una seguridad social Que cubra a todos Hoy sale la noticia De que De 16.000 monotributistas Del Mides Hay solo 5.000 activos Y el otro está endeudado Sin poder pagar Con dificultades de trabajo La gran mayoría de ellos Están pidiendo que se le condone la deuda Que se le contemple la situación Al menos por un año Están pidiendo que se le dé perspectiva Decenas de miles de trabajadores Que viven de la iniciativa propia Al pequeño emprendimiento Para sobrevivir En el Uruguay De los monopolios Recordar que Que tenemos 200.000 desocupados O cerca de esa cifra No, no, no. Dice la calle que tiene este gobierno sensibilidad social. ¿A dónde está la sensibilidad social? Para encarar la inversión necesaria para generar trabajo de calidad para decenas de miles de uruguayas y uruguayos. ¿Dónde está la sensibilidad para iniciar un camino de recuperación económico-productiva serio, real? ¿Dónde está la sensibilidad social? Allá por el 2001, por el 2002, cuando aquellos estallidos sociales se sucedieron al amparo de las viejas políticas neoliberales, de las políticas que encomendó el imperialismo, sin más, en aquella euforia en los 90 y que dejó nuestras industrias destruidas, que dejó a miles, a decenas de miles en el paro. Se sucedieron, si recuerdan, los estallidos sociales, los primeros grandes estallidos sociales. Y así fue que los organismos internacionales, el FMI, el Banco Mundial, corrigiendo sus políticas en parte, no en sustancia, no en contenido, fue que aprobaron la necesidad de la asistencia o de fondos para la asistencia. Más allá de que no nos es indiferente la suerte de nadie, no nos puede ser indiferente la suerte de ninguno. Hay que ver cuáles son los contenidos de esta política. No hay mayor asistencia social, no hay mejor política social que el trabajo. No hay mejor proyecto que un Uruguay productivo, con desenvolvimiento económico, con liberación de sus fuerzas productivas. No vinieron las multinacionales a hablar del cambio de la matriz energética, dueña de los grandes monopolios del petróleo y los combustibles. Fue en un proceso popular que se desenvolvió el cambio de la matriz energética como base posible para explotar, abaratar los costos de la industria, como base posible para concebir otro desarrollo. Por eso, el desenvolvimiento que hubo en materia de telecomunicaciones, en materia de energía, así que era y es posible. Acá está peleando la construcción por la inversión en política de trabajo. Acá se necesita sensibilidad de verdad real para concebir fondos reales que desenvuelvan y desarrollen y atiendan las necesidades. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gran paro general del PICNT hoy. Gran movilización de toda la clase trabajadora hoy. Por una rendición de cuenta. que atienda a las necesidades del pueblo, que cambie la política económica, que invierta realmente en una salida económico productiva, que cuide e impida el deterioro de los servicios y los derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! Se ha cambiado una línea de crecimiento salarial con el inicio de este gobierno. A una línea de rebaja salarial. En el mejor de los casos, nuestros estudios están dando un empate. Hay que ver el desempeño final de la suba de los precios al final del periodo. Pero en este momento, los mejores convenios los estamos estudiando. En nuestro entender, estarían empatando. Y sabiendo que los mejores convenios están en la realidad con mayor organización sindical y social, es claro que estando la mayoría de los trabajadores en condiciones difíciles, en los sectores más débiles medios, se está procesando la rebaja del salario. Se procesó la rebaja del salario, contenida en gran medida por lo que ha sido la lucha de los trabajadores, por lo que ha sido la lucha de los sindicatos. Una herramienta fundamental, el tema del salario para dinamizar la economía, para desenvolver el mercado interno, para empujar el desarrollo de la fuerza productiva. he visto por los neoliberales como un problema, como un gasto, y es que en última instancia tiene que ver con eso. ¿Cuál es el contenido del trabajo? ¿Enriquecer a unos pocos o crear bienes y servicios que fomenten los mejores condiciones de vida para el conjunto de la sociedad? ¡Aplausos! 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 Sinceramente no hay salida real si no se profundiza la recuperación salarial y se vuelve una senda de crecimiento. A discutir seriamente el tema del crecimiento al salario real. Debemos asumir y discutir con claridad este tema, con profundidad este tema. Recuperar una senda de crecimiento del salario real, de jubilación y de pensiones para desarrollar una salida económico productiva justa para nuestro pueblo. ¡Aplausos! 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 recuperar una senda de crecimiento del salario real, crear las condiciones sociales y políticas como motor para dinamizar la economía, para desenvolverla, para desarrollarla. ¡Gracias! Y posibilitar con la recuperación salarial, la recuperación también del pequeño y mediano comercio, de la pequeña y mediana industria nacional. ¡Gracias! Este proceso de gobierno vino para disputar parte de esa masa salarial, ese desarrollo que hubo durante 15 años de crecimiento, para abaratar la mano de obra, para achetar las escalas. Para profundizar la apropiación de la pluralidad generada por el conjunto del pueblo trabajador. Para eso se necesita sostener la precariedad del trabajo, la situación de desocupación, para poner trabajador contra trabajador, pueblo contra pueblo. La defensa del salario y del trabajo es fundamental, en una perspectiva dinamizadora de la economía. Eso junto con el tema de la defensa de las empresas públicas, otro de los grandes motivos de este paro general, detener, contener el traspaso de lo que ha sido la inversión tecnológica, la inversión en infraestructura, el capital generado por el conjunto del pueblo trabajador expresado en los logros del desarrollo de la UTE, de ANCAP, de ANTEL y su pasaje a manos del monopolio o del campo de lo privado. Incluso con medidas que son una vergüenza, un abuso de poder, como ese pago de Canon por parte de ANTEL, de un millón de dólares a cada uno de los canales privados. Para ver canales que debieran ser abiertos a los distintos circuitos, para verlo en Vera TV. Una manera de asegurar el blindaje mediático, una manera de comprar el silencio. Como no tiene acostumbrado la oligarquía de este país, a utilizar el Estado a capricho, como si fuera una propiedad personal, una propiedad de un grupo. Está el proyecto Neptuno, para habilitar una unidad potabilizadora a manos privadas. Ya habíamos resuelto en plebiscito y en referéndum que el agua era nuestra, que el agua era el pueblo. El agua, que según surgen de los informes del año pasado, empieza a cotizarse en bolsa. Teniendo uno de los mayores yacimientos, el Uruguay, hoy se quiere comenzar un proceso de traspaso a manos privadas de su gestión. Y mañana seguramente es su producción. Rechazo de la FOSE. Rechazo de los trabajadores del proyecto Neptuno. Olvidamos los proyectos fracasados de Agua de la Costa y de Maldonado. Olvidamos lo que fue el servicio en manos privadas. Y cómo hubo que retomarlo. Hay que tener memoria, pueblo. La lucha por la defensa del Portland en manos del pueblo. El yacimiento de piedra caliza de 10.000 millones de dólares está valorado. La defensa de la planta de Portland y al trabajo nacional. Fuente de materia prima para el posible desarrollo de un plan nacional de vivienda, de obra e infraestructura nacional. El mantenimiento de hospitales, policlínicas, liceos. El dejar de hacer humo y llevar soluciones reales a los asentamientos con inversiones serias y concretas y nos queremos desprender de aquellas herramientas que podrían hacer posible un cambio de situación. ¡Gracias! Sencillamente nos quieren privar de las herramientas que posibiliten la defensa, la soberanía, la autodeterminación. Una ruta propia de desarrollo en un mundo que justamente está peleando eso. Integración, sí. Mundialización, sí. Pero soberanía, también. Autodeterminación, también. Desarrollo justo de nuestras economías, de nuestras sociedades, contemplando las necesidades de la inmensa mayoría de los pueblos. Y no la supeditación de nuestras economías y del trabajo al poder del monopolio. Importante esta victoria del progresismo de la fuerza de la democracia, de la paz, de la justicia en Colombia. que continúa lo que fue el ascenso de las fuerzas populares en Chile. Los arimendistas, hablábamos de un continente en revolución. en el decir de las enseñanzas del flaco las fuerzas productivas que no cesan en su lucha por cambiar las relaciones de opresión que existen. Por encontrar espacio de integración de unidad. dicen que Venezuela va a crecer una tasa del 20%. La que más va a crecer en el continente. en el medio del duro bloqueo impuesto en su momento en el medio de la guerra de los intentos de golpe y de magnicidio cuando el Departamento de Estado reunió a casi toda la farmacéutica del mundo y le prohibió la venta de un solo medicamento a Venezuela en el medio de eso también cayó el ingreso petrolero un año y medio sin ingreso en ese sentido sin la venta de un solo barril y sin embargo dio pruebas está dando pruebas de enorme resistencia buscando un camino de pluralidad productiva buscando un camino soberano de no dependencia de un solo producto como es el petróleo y está rehén de los aviones de los precios y de lo que determinan los grandes monopolios buscando el camino de la soberanía alimentaria y el desarrollo industrial en el medio de eso uno de los grandes desafíos fue organizar la alimentación del pueblo y le dio que hacer detrás de esa consigna a todo el pueblo como lo fue en su historia hoy América es un campo fértil un laboratorio para aprender del cual estudiar y extraer enseñanza y conclusiones en la lucha por la defensa de los intereses del pueblo ya fue ya fueron los tiempos el pensamiento único y el terrorismo más allá de que existan muchos nostálgicos los tiempos y los tiempos y los tiempos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! No se miran con una bandera ¿No se miran con una bandera? ¿No se miran con una bandera? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Muy buenos días! Bienvenida y bienvenidos a todos y todas! Una vez más El pueblo trabajador en la calle чтобы preocuparnos en las organizaciones Vamos a pedirle ahora a la gente que nos ha visto los carteles para que se pueda ver todas las funciones de la movilización por esta avenida Libertadores. Llega, se pierde la mirada allá en el fondo de todos los compañeros y compañeras que nos han venido a acompañar en esta actividad. Muchas gracias por estar acá, bienvenido nuevamente. Es grande, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que por supuesto siempre está apoyando a la modernización de los obreros. Los representantes de FUSPA, que también están por aquí, les invitamos a que nos acompañen. Decirles además que este acto, como ocurre habitualmente, está siendo transmitido en directo por el portal del PICNT y las redes sociales de nuestra central sindical. Exactamente, también si quieren sacar imágenes, fotos, todo, está bueno poder movernos también en las redes, llenar las redes bajo los hashtags YoParo, ParoPicNT o hashtag Paro7J. Está bueno poder, como les decía, llenar las redes con varias imágenes para que se vea, para que se vea cómo está el pueblo realmente movilizado por esta injusta situación en la que estamos viviendo. Retiramos a los compañeros que nos pueden bajar los carteles para que se vea desde arriba toda la institución del doctor, que no nos congrega aquí en la avenida, como ocurrió el pasado primero de mayo. Vamos a comenzar. Estamos aguardando la presencia del rector de la universidad, el doctor Rodrigo Arita, que va a estar acompañado también seguramente en algunos minutos. Pero vamos a comenzar, como siempre, en nuestros actos, en los actos del movimiento obrero, entonando las estrofas del himno nacional uruguayo. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Internacional! El Comité Uruguayo Anti-Imperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo convoca un acto contra el bloqueo de Estados Unidos y de apoyo a Cuba el próximo domingo 10 de julio a la hora 14 en la Embajada de la República de Cuba en Uruguay. Ahora sí, para comenzar con la parte oratoria, le pedimos que haga uso de la palabra a la compañera Abigail Puig de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios Fuesis. Salud compañeros y compañeras, buenos días y buena jornada de organizaciones de lucha a nivel nacional que estamos desarrollando desde el movimiento sindical junto con todas las organizaciones sociales que comunan en la intersocial. Llegamos hoy movilizados, llegamos con muchísimos reclamos y con muchísimas realidades donde hoy le pedimos al Gobierno Nacional y al Poder Ejecutivo que se hagan cargo. Hoy llegamos con cientos y miles de uruguayos que no tienen trabajo, con cientos y miles de uruguayos y de uruguayas que han tenido pérdida salarial, con una negociación colectiva que se ve debilitada desde el Poder Ejecutivo y desde la representación del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social. No llegamos solo los trabajadores y las trabajadoras, llegamos acompañados. Llegamos acompañados por la red de ollas populares a quien le pedimos a los compañeros y a las compañeras que le pedimos un aplauso, que esa gente se está apagando todos los días en los territorios ayudando a cientos que están complicados. Siempre se intenta hilar al movimiento sindical, siempre se intenta meternos en un corral de ramas de que solo debemos de pelear por salario, perdiendo así de vista la perspectiva que nos ha trazado la unidad del movimiento sindical, que además de ser un movimiento sindical representativo de los intereses de las grandes mayorías nacionales y populares. Y por eso estamos acá y por eso nos movilizamos con el pueblo. Nos movilizamos por trabajo y nos movilizamos por salario. Actualmente en Uruguay los trabajadores y las trabajadoras han sufrido pérdida salarial, inclusive en algunos sectores que ronda el 10%. Nos movilizamos por trabajo ante la ausencia de políticas claras y efectivas de generación de puestos de trabajo, sabiendo que cerca del fin de año decenas se quedan sin trabajo. Por eso nos movilizamos y nos movilizamos en solidaridad siempre y nos movilizamos porque hoy aún, a pesar de haber terminado la pandemia, tenemos trabajadores y trabajadoras en el sector de comercio, en el sector de servicio, en el sector gastronómico, que siguen en la modalidad de seguro de paro parcial, viendo perjudicados sus ingresos, con pérdida salarial, con un costo de vida que se incrementó exponencialmente, con la suba de tarifas públicas, con el aumento indiscriminado del precio de los alimentos. En todo ese escenario llegamos. Llegamos en un escenario donde grandes multinacionales despiden a un trabajador por comer. Llegamos en un escenario donde grandes multinacionales, inclusive vinculadas al sector del supermercadismo, al sector de tiendas, ejecutan reestructuras haciendo que un trabajador termine trabajando y que un trabajador termine trabajando por dos o por tres. No era cierto, no era cierto como nos dijeron hace dos años atrás, que el sector privado iba a ser el que nos sacara de la crisis. Por el contrario, es el mismo sector privado que reestructura, que no negocia, que no acuerda y que deposita miles y miles de millones de dólares en el exterior. Señor, nos movilizamos en defensa de la negociación colectiva como herramienta del diálogo social, como una herramienta que utilizamos los trabajadores y las trabajadoras organizadas para redistribuir la riqueza. Pero esta negociación colectiva se ve debilitada, compañeros y compañeras. Esto no lo digo solamente yo, lo dice la tanda de sectores y de gremios que se han movilizado en el último mes. Esto también lo que produce es que nosotros no encontremos los equilibrios necesarios, los equilibrios que nos prometieron que iban a tener. Pero hoy parece que la balanza está equilibrada hacia una minoría que perjudica al resto de los trabajadores y de las trabajadoras. Hoy el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en su dirección, no desde los trabajadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desde la dirección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no se mantienen los equilibrios en las relaciones laborales. Y por el contrario, se profundiza una práctica que es nociva para el mundo de las relaciones laborales, como lo es la judicialización de los conflictos. Y entonces empezamos a tener trabajadores sancionados por duchas, trabajadores sancionados por movilizarse, trabajadores enfrentados a trabajadores con denuncias en la órbita penal. Por eso, compañeros y compañeras, yo no puedo dejar pasar esta situación de saludar y recordarle a los 75 trabajadores y trabajadoras de la empresa Río Gas que no van a estar solos, porque va a estar el abrazo del movimiento sindical. Esos trabajadores, compañeros y compañeras, que están judicializados, están convocados con una empresa que hace daño que tiene denuncias en la Inspección General del Trabajo por persecución antisindical. Entonces, hay gente que se van a gloria diciendo en las redes que hay un desgaste de la organización sindical, que se le torció el brazo a las trabajadoras y a las trabajadoras. No perdimos con nadie y no vamos a perder con nadie porque nosotros ganamos en organización sindical y en organización popular cada vez que ponemos los reclamos de los trabajadores y de las trabajadoras y del sentir popular en la calle. También resulta que parece que los trabajadores pedimos mucho, pero los trabajadores y las trabajadoras lo que pedimos son espacios de diálogo y de acuerdo. Queremos mencionar la situación particular de algunos sectores. Lo vamos a hacer, yo sé que mis compañeros después van a resaltar otras áreas. Por ejemplo, en el sistema financiero privado, la situación de los trabajadores del Citibank, un banco que no quiere negociar con el sindicato, no quiere negociar con nuestros compañeros de AEBU para la reinstalación de los trabajadores y de las trabajadoras para buscar una alternativa que en otros años atrás se lograron llevar a cabo. Pero hoy, actualmente, no hay diálogo. Justa en la lucha de los trabajadores de AEBU que siguen reivindicando que los trabajadores no pierdan puestos de trabajo. Y también no me quiero olvidar, no me quiero olvidar de lo que tiene que ver con el transporte de carga. Los trabajadores y las trabajadoras del transporte de carga nucleados en el Sucra vienen hace años diciendo que hay evasión fiscal, que las empresas se evaden, que las empresas sumergen a los trabajadores en la informalidad. Y miren qué noticia. El Ministerio de Transporte y Obreras Públicas envió a hacer un informe a un organismo multilateral porque los trabajadores cuando decimos los datos parece que no son creíbles. Entonces, hay que hacerlo en otro lugar. Y este organismo detectó que mínimo lo que se evade por parte del sector del transporte de carga es de 120 millones de dólares. Y eso sería suficiente, por ejemplo, para traducirlo, esto lo cuentan muy bien nuestros compañeros, en hospitales, en escuelas, el recurso para los que están más complicados y complicadas. Y también, estas empresas y este sector se niegan permanentemente a discutir las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, que muchas veces terminan muriendo en la ruta o terminan habiendo accidentes que perjudican a otros trabajadores y trabajadoras. Es tan solo eso, pedimos diálogo, pedimos acuerdo, pedimos que se cuide el trabajo de los uruguayos y de las uruguayas. Es sencillamente eso. Ni que hablar que los compañeros especificarán en empresas públicas y en lo que pasa en administración central. Pero nuestra casa nuclea a los trabajadores y a las trabajadoras tercerizadas en el Estado. Trabajadores que siempre, cada tanto, se enfrentan a la dicotomía de mantener el salario o de la rebaja salarial. Donde los pliegos son cambiados, e insistimos, el Estado no puede seguir precarizando el trabajo de muchísimos gurises y gurisas que trabajan en los docentes estatales. También tiene que ver con una política de Estado. Porque las políticas de Estado también deben estar al servicio de los más perjudicados. Y cuando hablamos de las políticas de Estado, también hablamos de programas que tienen que ver con la vida de los otros y de las otras. Hay cambios de modalidad de contratación. Hay un BIDES que ya no quiere trabajar con ONGs o con asociaciones civiles y por tanto le cambia a los trabajadores y a las trabajadoras la forma de trabajo llevándolos a unipersonales. Lo cual no solamente debilita sus derechos como trabajadores y trabajadoras, sino que también debilita muchísimas de las políticas públicas en Uruguay que tienen que ver con el programa Calles, por ejemplo. El atraso en las partidas y en los pagos genera que haya trabajadores y trabajadoras que se tienen que hacer de su salario hasta dos o tres meses después. Eso no puede ser política de Estado. Lo que sí debería también ser política de Estado es que realmente haya programas que sigan dando el salto en calidad y no se vean resentidos por el bajo o casi nulo presupuesto. Hablamos de la violencia basada en género, hablamos del desarrollo de nuestros niños, niñas, adolescentes y de nuestras mujeres. Hablamos de la efectiva aplicación de la ley 19.580 de los recursos necesarios para que los juzgados puedan trabajar con la población víctima de violencia y en ese sentido estamos comprometidos, siempre vamos a estar comprometidos porque ahí es donde también perdemos la vida, porque ahí es donde se están generando generaciones, donde se están construyendo generaciones nuevas donde no pueden nacer en hogares con violencia. Por eso tenemos que trabajar también en la convivencia. hay políticas públicas que se ven debilitadas. Yo no quisiera dejar pasar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y su debilitamiento que intentó desarrollar una política de asistencia a personas mayores, a personas con discapacidad, a niños, niñas también que se veían perjudicados y también la solidaridad con todas las personas con discapacidad que también son gente nuestra, que tiene que ver con las prestaciones, con las pensiones que también implican un ingreso para su desarrollo. Tenemos que pensar más allá en qué generaciones queremos construir y en cómo queremos construir futuro. No estamos de acuerdo con el cierre del centro La Pascua que nuclea 300 niños, niñas y adolescentes. Se involucra el barrio, las madres, el sindicato, los trabajadores y las trabajadoras, todos y todas juntas, no condenemos a nuestros gurises ni a la miseria ni a la desigualdad. Nosotros hoy nos movilizamos acá y no le estamos disputando la política partidaria a nadie. Lo que sí estamos disputando es una política que esté centrada en el pueblo, que tenga recursos para el pueblo. No nos interesa lo otro. Hoy estamos movilizados acá compañeros y compañeras un año después de una de las jornadas más intensas que tuvimos donde todos los que estábamos acá estábamos recolectando firma para ensanchar la democracia. Y no llegamos y perdimos el repedendum. Pero lo que no perdimos fue el ensanchamiento de la democracia, lo que no perdimos fue la organización popular que nace en el entretejar con el otro y con la otra. Frente a la política de la frivolidad, del miedo, de la cena tuya, no nos van a encontrar en el confort de la tibieza porque nosotros vamos a pelear con intensidad para que los compañeros y las compañeras estén cada día mejor, para que los uruguayos estén cada día mejor. Salud compañeros y compañeras que viva el movimiento sindical organizado, que viva las organizaciones sociales, unidad, solidaridad y lucha siempre. Agradecemos entonces a Vigail Brick, representante de jueces. Agradecemos también a los compañeros y las compañeras de la prensa que están realizando la cobertura y recuerden que esto está siendo transmitido por los canales en el PIN-Seneque. Ahora sí, damos paso a la oratoria al dirigente de la Federación de Trabajos de la Industria Láctea, Enrique Méndez. Buenos días, compañeras, compañeros. Calúa, esta gigante movilización que se ha venido desarrollando en el día de hoy, sin duda nos queda decir acá bien claro que no se encuentra el movimiento sindical solo porque nuevamente en otro mojón como fue el 15 de septiembre, como lo fue el pasado primero de mayo, el día de hoy nuevamente compañeras y compañeros hemos logrado desbordar la avenida del Libertador nuevamente y eso ha quedado demostrado. Acá se encuentra el movimiento sindical y nos saludamos pero se encuentran las organizaciones sociales, las ollas populares, clubes, que encuentran compañeros de la FUGAM, de la FEO, del más amplio aspecto de la diversidad de participación del campo popular y vaya desde acá nuestro saludo para todas y todos. Sin duda que no nos encontramos en un escenario de Nueva York donde la economía se da parte de la crisis y el objetivo de la crisis de Colombia pero sí tenemos que decir que en el Nueva York nos encontramos en crisis de la crisis y de la desigualdad y eso está extremadamente profundizado y demostrado y donde nos encontramos frente a una administración de este país que está priorizando y pensando cada día más en cómo puede disminuir un déficit fiscal pero se olvida de que cada día se profundiza más el déficit humano dentro del Uruguay ¿cómo no vamos a decir esto? Si claramente nosotros tenemos que estar comprobando por la vía de los hechos como los sectores exportadores del Uruguay cada día acumulan más ese 1% más rico para el cual están gobernando porque han sido sin duda muy efectivos en su plan de venir a dirigir el país y ese sector agroexportador ha acumulado claramente más de 5.500 millones de dólares de exportación y cómo no va a haber desigualdad si mientras esto ocurre en la industria de la carne en la industria en la industria en la industria láctea en la industria de la celulosa en la industria de los granos que encabezan ese margen ¿cómo no va a ocurrir esto? vamos a decir que hay desigualdad si mientras tanto el salario real va cayendo y cada día más a lo largo de este gobierno ya ha alcanzado un 4.5 en su poder adquisitivo y a la misma vez caen por encima del 4% también así el poder de compra de las jubilaciones de los jubilados y pensionistas y de esa misma forma se impactan los ingresos de las uruguayas y los uruguayos porque lo que nosotros cobramos en las jubilaciones en las pensiones o en nuestro salario eso es lo que gastamos en el boliche de la esquina no lo metemos en ninguna cuenta bancaria como lo hacen los sectores empresariales dentro del uruguay sin duda que la inflación se está comiendo el salario sin duda que cada trabajador y trabajadora tiene cada día mayor dificultad para llegar a fin de mes pero sin duda nos queda claro que es necesario combatir las cuestiones vinculadas al crecimiento de los precios de forma brutal que se ha venido viendo en este periodo pero eso no se puede hacer y tenemos que remarcarlo con las definiciones que este poder ejecutivo acaba de tomar no se puede intentar disminuir los precios claramente haciendo cuestiones tales como fue bajar los aranceles en las harinas y en los aceites para los sectores de importación donde claramente tomar una definición de esas características sin duda significa impactar negativamente la industria nacional los puestos de trabajo nacionales y desde acá este movimiento sindical va a abrazar la lucha y la defensa de los puestos de trabajo de la industria nacional y vamos a abrazar solidariamente a nuestros compañeros de la FOEMIA a los compañeros de la UTA a los compañeros de los controles del sindicato del LATU y sin duda del sistema cooperativo también que se desempeña en el marco de estos trabajos nacionales sin duda que estamos en una crisis de desigualdad si casi 200.000 uruguayas y uruguayos al día de hoy se anotan para poder conseguir un laburo en el marco de un proyecto que colocaron por delante y que hoy se llama los jornales solidarios salarios extremadamente precarizados puestos de trabajo extremadamente precarizados pero que no tienen continuidad que los detienden tan solo por cuatro meses pero que sin duda ahí queda demostrado una gran cuestión hay 200.000 uruguayos y uruguayas que quieren conseguir trabajo y no lo logran y no hay respuesta a esos planteos que nosotros venimos haciendo nuestras compañeras y compañeros están organizados vienen peleando para lograr poder dignamente luchar por un puesto de trabajo y sin duda sin duda tendrán la solidaridad de todo nuestro movimiento sindical pero sin duda tenemos que decirlo que genera mucha bronca genera mucha carentura todavía cuando vemos que a estos compañeros se les dan 12 jornales y en ese marco genera rabia cuando decimos que no se les genere ni siquiera la posibilidad de tener acceso al FONASA y que no se les genere la posibilidad de tener acceso a las prestaciones de la seguridad social porque para eso tendrían que haberle dado 13 jornales 14 jornales pero sin duda también especulan con la necesidad del pueblo no nos vamos a resignar a esta orientación que nos vienen instalando de los sectores que manejan la economía de nuestro país y su representación política no nos vamos a resignar acá va a haber siempre como lo hay y como lo estamos demostrando el día de hoy clase obrera organizada movimiento sindical que tiene más de 50 años al frente de la defensa de los derechos de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad y que no fallaron en los peores años de nuestro país que combatieron la dictadura que combatieron con una heroica huelga general para defender esos derechos y el día de hoy no vamos a fallar y sin duda no lo estamos haciendo solo y lo estamos haciendo junto a un gran entramado social ese entramado social que dio la lucha a lo largo del referéndum por nuestros derechos contra una ley de urgente consideración que sin duda sin duda no ha solucionado ni uno solo de los problemas que habían dicho que iba a solucionar y que ha demostrado que es un verdadero fracaso y que el pueblo ese 50% del pueblo tenía razón cuando decidía que había que anularlo ese mismo ese mismo entramado social es el entramado social que va a salir a defender la seguridad social en este momento ese que va a salir a combatir esa reforma que viene por recortes de los sectores más vulnerados esa reforma de la seguridad social en la que la única idea que se les ocurre es cómo pueden estirar nuestra edad de jubilación cómo tenemos que aportar más pero no se les ocurre decir cómo van a tocar una reforma en la caja militar o cómo van a hacer que los sectores empresariales que en este momento la vienen acumulando a paradas con la reforma tecnológica automatizadora cómo van a hacer para aportar a esta seguridad social porque defender la seguridad social claramente defender los intereses populares de nuestro país no nos cabe duda que la única idea que tienen es que quieren hacernos trabajar hasta el último día de nuestras vidas ese mismo entramado social es el entramado social que en el marco de la intersocial en el marco de un trabajo en los barrios será la que el día de mañana hacia el próximo año construirá un gran trabajo colectivo en el marco de la construcción de un congreso del pueblo que busque alternativas y soluciones verdaderas no sólo para las necesidades puntuales del momento sino alternativas verdaderas que logren cambiar estructuras y que trabajen hacia una sociedad más justa para todas y todos hacia allá vamos compañeros parados en esta realidad actual una realidad actual que nos habla del presente de lucha con un escenario de conflictividad que no es el que deseamos pero que sin duda desde la órbita empresarial le siguen colocando en hasta el fuego la irresponsabilidad patronal está llevando a este mayor nivel de conflictividad eso lo tenemos que decir claro y tanto en el ámbito privado como en el ámbito público sin duda hay un ataque a las trabajadoras y a los trabajadores y a nuestras compañeras dirigentes delegados sindicales y a la organización sindical reestructura recorte sin transigencia la negociación colectiva y traen un proyecto empresarial para reformar la ley de negociación colectiva que claramente es un proyecto como lo dijimos empresarial es un proyecto que lo único que busca es recortar los derechos que hemos conquistado con muchísima lucha y vienen a recortar por la ultratividad nuestros beneficios que no es otra cosa que recortar esos beneficios que conquistamos compañeras compañeros sin duda el día que esta ley sea presentada a las cámaras sin duda ahí vamos a convocarnos todas y todos a estar en el parlamento a llegar a la grada a estar en los alrededores y salir a defender con mobilización como lo hicimos el día de hoy y como estamos acostumbrados a hacerlo sin duda vamos a estar ahí para dar esa pelea compañeros permítanme una cuestión permítanme también ahí en ese escenario resaltar no estamos en cualquier momento y nosotros y acá yo como trabajador de la industria láctea como compañero tengo que decirlo claramente venimos en un escenario que no está descolgado de esto que relatamos venimos en un escenario extremadamente complejo en un sector que crece y crece pero que de todo modo se nos impactó con 18 meses de pérdida salarial y más de 20 jornales que hemos perdido los trabajadores y los trabajadores de la industria láctea y como si fuera poco los que gargantean paz los que salen a decir que los trabajadores no dejamos trabajar eso mismo en lugar de ir hacia la paz lo único que deciden es tomar represaria y despiden injustamente a una compañera madre de familia y la deciden despedir sin ningún tipo de motivo no nos vamos a quedar callados no nos vamos a quedar quietos vamos a defender hasta último momento nuestros derechos y hasta que se restituya el puesto de trabajo nuestra compañera y no solo en el ámbito privado desde el pueblo uruguayo nos está teniendo problemas sino también en la esfera de la órbita pública debemos decir que el proyecto de rendición de cuenta lejos de resolver los grandes problemas nacionales apenas no llega ni por asomo a cubrir el gigantesco acuste que este gobierno viene aplicando desde el primero de marzo de 2020 según nuestro instituto Cuesta Duarte de los 226 millones de dólares que agregaría este proyecto de ley de rendición de cuentas sobre el presupuesto asignado para el 2023 se encuentra por debajo de los recortes efectuados los dos años previos que se estimaba entre 133 millones si a esto se le agrega 0% para la UDALAR y casi 0% en la ciencia y la tecnología si tomamos en cuenta que para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación se destina solamente el 0,01% del PBI uno podría pensar esto es un chiste o es una provocación hemos tenido conversaciones con el rector de la UDALAR y los representantes de Investigabuy y queremos decir bien claro acá el movimiento sindical el movimiento obrero abrazará el mundo universitario y de la ciencia nos vamos a apoyar y exigir a los parlamentarios unificar estos montos absolutamente insuficientes no se puede ir a buscar a los profesionales no se puede ir a buscar a los compañeros de la ciencia y después dejarlo de lado dejarlo de lado cuando pasa el chaparrón vaya que paradoja compañeros y compañeros sin duda esto que venimos relatando es desmantelamiento del Estado sin duda compañeras y compañeros que cuando toman definiciones claramente meramente empresariales están tomando decisiones que van en contra de los intereses populares y van a favor de los derechos de ese 1% tan privilegiado en nuestro país esto es gobernar para el poder económico esto es gobernar para el poder financiero esto que están haciendo es gobernar para los que traicionaron a Artigas esto que están haciendo es gobernar para los que enfrentaron a Valle es gobernar para los que se enriquecen mientras el pueblo pasa mal mientras faltan los medicamentos y como dicen nuestros compañeros en la educación mientras en la educación secundaria existen compañeras y compañeros curirse con dificultad alimentaria mientras los trabajadores y los cuidados mientras también así como lo decíamos siguen perdiendo poder adquisitivo contra esta realidad nos estamos enfrentando lucharemos y defenderemos y defenderemos claramente del lado de aquellos que son los que mueren nuestro país defenderemos esto junto a las compañeras las trabajadoras los trabajadores los asalariados los pequeños y medianos productores los comerciantes los feriantes cada uno de los que son los que generan la riqueza verdadera en nuestro país y no nos quedaremos quietos y caminaremos acá fuertemente y el día después de acá acá no se termina nada este es un pilar más en este proceso de movilización ahora iremos hacia una nueva mesa representativa donde estaremos viendo cómo continúa todo este proceso pero que sin duda junto a toda esta intersocial junto a las organizaciones sociales y al campo popular estaremos caminando compañeras y compañeros en la conmemoración sin duda del 50 aniversario de la huelga general iremos hacia un gran congreso después para buscar soluciones para todas y todos compañeras compañeros viva el movimiento sindical viva la clase obrera viva el campo popular viva nuestro PIT-CMT fuerte aplauso para el compañero Enrique Méndez de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea vamos a continuar con la par de la toria ahora le pedimos que haga uso de la palabra al compañero Gabriel Molina presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones Salud compañeras y compañeros acá estamos la unidad social el entramado social más grande del país los que movemos la rueda los que hemos sido protagonistas de la historia de nuestro país los que estuvimos en la huelga general contra una dictadura los que recuperamos la democracia y los que siempre vamos a estar defendiendo los derechos sociales de cada uno y de cada una de todos las y los trabajadores del país no somos el palo en la rueda el palo en la rueda son los empresarios que rememoran en su cabeza en su pensamiento los momentos más oscuros que el país vivió empresarios que atacan a los trabajadores como los de Colaprole empresarios como los de ArrioGas que en forma permanente atentan contra la organización sindical echando trabajadores empresarios que ahora agarraron aire y pulmón por un gobierno que nos apadrina pero acá estamos la otra parte del país acá estamos quienes somos realmente constructores de una nueva sociedad por tanto ¿para qué las empresas públicas? ¿por qué tener empresas públicas? ¿por qué los uruguayos fuimos tan porfiados que en el 1992 a 30 años de esta gesta heroica las defendimos? ¿por qué somos porfiados nomás? no porque las empresas públicas son el aparato productivo que el Estado tiene son las que a través de la inversión pública generan esencialmente trabajo son esas que en la refinería de La Peja generaron tantas fuentes de trabajo donde miles y miles de cientos y cientos de trabajadores de la construcción y del metal iban todos los días a trabajar se llenó la tecla de trabajadores es la misma que en 2008 con la inversión de la fibra óptica llenó de cientos y cientos de trabajadores en todo el país esas son nuestras empresas públicas empresas públicas que hoy las quieren destrozar que hay una política por parte del Estado de destruirla en forma permanente el ataque es brutal lo más importante necesitamos personal hay vacantes enormes de las empresas públicas y este gobierno no toma a nadie por tanto estamos teniendo una seria dificultad a la hora de brindar los servicios y luego le están arrancando a cada una de ellas su razón social importante su desarrollo su crecimiento y su propio negocio no podemos seguir sosteniendo que cada día más se siga hacia adelante con el desmantelamiento del tren esencia fundamental del desarrollo de un país ¿por qué seguir adelante con generar negocios para los privados sacándoselos del corazón de riñón de nuestras empresas públicas como es lo que está sucediendo de correo sacándole un negocio de la paquetería y entregándoselos a RedPago ¿por qué nuestra empresa de energía UTE contempla y le da facilidades de pago y hasta rebaja en su tarifa a empresas como IPUSA y sin embargo hay cientos de uruguayas y uruguayas que no pueden pagar la luz y no se les contempla ¿por qué? ¿por qué se entrega parte de los 850 millones de dólares que invirtió Antel en la fibra óptica y hoy se lo quieren regalar a los canales privados y sus cambiadores operadores ¿por qué? la pregunta tiene la respuesta porque las quieren privatizar las quieren sacar del Estado y quieren entregar todos sus negocios a las multinacionales por lo tanto a 30 años del plebiscito del 1992 hoy que parecería que fuera una cuestión genética el hijo del presidente de esa época viene por la revancha y todos y todas nuevamente vamos a defender nuestras empresas públicas porque son nuestras no son de los gobernantes las vamos a defender como lo hicimos ayer las vamos a defender hoy y las vamos a defender siempre porque es trabajo porque es equidad social porque es desarrollo de un país y porque son un ejemplo en el mundo uno pasea por el mundo y se va a encontrar con que Uruguay es una cabeza una cabeza por dos motivos fundamentales uno porque aún todavía tenemos empresas públicas no hay empresas públicas en otra parte menos de comunicaciones y otro somos ciudadanesa porque tenemos un solo movimiento sindical porque existe un PNT porque existe y trabajamos para que una trascendera encontrara un lugar de unidad para la lucha y eso es lo que marca una diferencia también lo saben también lo saben por eso es que permanentemente hostigan y atacan a nuestros compañeros y compañeras porque encontraron que acá en la calle está el enemigo enemigo de que claro que sí enemigo de quien nos quiere avasallar enemigo de quien nos quiere arrancar toda la conquista que hemos tenido enemigo de quienes quieren ser trabajadores enemigo de quienes quieren hoy liquidar un consejo de salario enemigo de quienes hoy quieren limitar el trabajo sindical y matar a nuestros compañeros que es lo que somos enemigos pero más que nunca hoy en el país real en el país izquierdo en el país que todos nosotros y nosotras conocemos no en el país virtual en el país paralelo que vive en alguno del poder ejecutivo a esos señores del gobierno nos invitaríamos a caminar en serio sin medios de comunicación y se van a encontrar que hay hambre se van a encontrar que hay niños durmiendo en la calle se van a encontrar que hay familias completas durmiendo en casas de calzón se van a encontrar porque hay un país que está sufriendo y ese país es el que el movimiento sindical va a rodear porque es el palabra de los más débiles y vamos a actuar en defensa propia contra el abasallamiento a nuestros derechos por defender una seguridad social que la quieren dignitar por defender una ANCAP de cara al desarrollo industrial por todos los procesos industriales eso es el país que nosotros debemos defender hoy para construir mañana porque es necesario compañeras y compañeros defender nuestras empresas públicas por el trabajo y por el salario por tanto acá no se rinde nadie nadie baja los brazos nadie se entrega no hay lugar para entregarse es momento de luchar es momento de contacto el presente es de luchar el futuro es nuestro ¡Viva la casa de la casa de la casa ¡Viva el Pizzenete! ¡Salud! compañeros y compañeros agradecemos entonces a Gabriel Molina representante de SUTEL también le agradecemos a Mónica que es nuestra intérprete de lengua de señas y ahora le damos paso al vicepresidente del Pizzenete José López la clase obrera organizada cuna de la solidaridad la organización la unidad y la lucha una vez más se encuentran en la calle levantando su bandera contra el ajuste de carlados de quienes representan el poder en todos sus estamentos ¡Salud compañera! ¡Salud compañeros! Estamos en pleno desarrollo de un gobierno de claro corte neoliberal desde donde hace pocos días se anunció que la expectativa de crecimiento económico del país va a estar por encima de lo que se preveía pero a la misma vez acá tras nuestro ingresa un proyecto de ley de rendición de cuentas donde el incremento del gasto de esta actual rendición de cuentas es inferior a lo que el gobierno recaudó por el sobrecumplimiento de las metas fiscales que tenía pronosticado un gobierno que ha tenido un gran viento de cola ya que por el aumento del valor de las materias primas el crecimiento de las exportaciones se han generado grandes ganancias para el país este país de tres millones y medio de habitantes donde se producen alimentos para más de diez millones de personas y sin embargo a casi un año de levantamiento de la emergencia sanitaria con todos estos números positivos seguimos teniendo decenas de miles de compatriotas que todavía comen en hojas populares esto es inadmisible y por eso el movimiento popular hoy se encuentra en la calle desde varios sectores del poder tratan de construir un relato mediático y nos preguntan ¿por qué hacemos un paro? ¿por qué nos movilizamos? o lo dicen es un paro por la dura o en gimnasia sindical ninguna gimnasia sindical compañeras y compañeros fuimos somos y seremos la organización social más importante del país y nos movilizamos por la grande mayoría de nuestro pueblo ¿cómo le vamos a salir a la calle si la actividad económica crece y crece a pasos agigantados crecen los depósitos de la banca nacional en miles de millones de dólares crecen los depósitos de uruguayos en el exterior en más de 9.000 millones de dólares crece el producto interno pero la participación de la masa salarial en relación al producto cae sustancialmente mientras que la riqueza de los que más tienen aumenta mientras la economía recupera y supera los valores previos a la pandemia mientras crecen los ingresos de la DGI mientras se reducen déficit fiscal los indicadores de pobreza no reflejan este crecimiento de los 100.000 uruguayos que cajeron en la pobreza en el 2020 solo 33.000 lograron salir de la misma en 2021 según cifras oficiales y hay 67.000 compatriotas que están por debajo de la pobreza respecto al 2019 de esto de esto se trata la política del gobierno de enriquecer a los que más tienen a costa de la gran mayoría de la población de nuestro país vemos todos los días a diferentes actores del gobierno plantear los números vinculados al empleo que también son positivos y capaz que tienen razón pero el grave problema que tenemos es que muchos de esos empleos son de mala calidad y de malos salarios si no pregúntenle a los compañeros y compañeras que están trabajando en los jornales solidarios como nos nombraba el Kike hace un ratito una herramienta que puede ser positiva en momentos de crisis pero no se puede transformar en manos de obra barata porque lo que es necesario es construir una solución para todos estos compañeros y compañeras muchas de esas jefas de hogar no es este el empleo que queremos en el uruguay del presente ni en el futuro debemos prepararnos para nueva forma de empleo y también para nueva forma de organización de las futuras generaciones de trabajadores pero nuestra lucha la lucha de esta convención debe seguir siendo porque en el presente la creación de puestos de trabajo sean puestos de trabajo de calidad para que los trabajadores con su salario no pueda solo sostenerse ellos sino también a su familia estamos entrando en la etapa anulárgica del periodo de gobierno que estamos transitando en estos días se está empezando a discutir la última rendición de cuentas que puede aumentar el gasto y en este marco hemos podido alcanzar dos importantes ramas de actividad como es la administración central y servicios descentralizados nucleos se cofre un convenio de alcance salarial y también los compañeros de la educación tienen un preacuerdo que lo están discutiendo todavía quedan otras ramas que están también analizando la posibilidad de avanzar en convenios salariales en estos convenios seguramente no vamos a conseguir y no conseguimos el 100% de nuestros objetivos pero podemos decir con orgullo que hasta hace un mes atrás el Poder Ejecutivo planteaba una pauta salarial de un 2,9% de recuperación para el sector público y después de la gran movilización del sector de la educación de la gran movilización de cofre nucleando a trabajadores tanto de la administración central como de servicios descentralizados de la gran movilización que también hicieron los compañeros de la empresa pública se abrió esa negociación pudimos quebrar esa pauta y llegar a una recuperación de alrededor del 6% por encima de la inflación lo que nos deja bastante mejor posicionado y demuestra como siempre que la lucha paga la lucha nos define y continúa y una clara demostración es lo que está pasando hoy acá y en decenas de actos en todo el interior del país porque acá no solo no se baja la bandera acá se sigue luchando acá no se rinde nadie porque precisamos más presupuesto para la educación para la creación de cargos para poder atender en condiciones mucho más dignas a los niños y adolescentes que van a centro de enseñanza pública porque precisamos también más recursos para la salud para que nadie le falte los medicamentos precisamos que le devuelvan la atención en el banco de seguro del estado a los trabajadores de ACE precisamos que el gobierno pague la capacitación a todos los trabajadores de la salud pública y privado para que en definitiva los usuarios reciban la atención acorde a lo que por derecho corresponde queremos hacer una mención especial también a nuestros compañeros municipales que algún intendente trasnochado por ahí dice que hay que terminar con el trabajo municipal y privatizar todo y por otro lado vemos que no cumplen los convenios nos movilizamos también compañeras y compañeros porque la administración central se necesita ingreso de personal para cumplir sus cometidos esenciales el contralor la defiscalización de producción de producción y para desarrollar políticas públicas de protección social nos movilizamos por la regularización de los contratos precarios y también decimos que plantearemos resistencia contra el proyecto de certificaciones médicas que dejo de corregir eventuales abusos castigan a los buenos trabajadores entendemos que es necesario desarrollar políticas distintas de la primera infancia en el INAO y no descuidar la atención en los centros de 24 horas para niños niñas y adolescentes estamos sorprendidos y es realmente increíble que en el proyecto de restitución de cuentas no haya un solo artículo vinculado al IRISA cuando la institución atraviesa una profunda crisis de conducción política ya lo decían los compañeros anteriormente pero no se puede entender que en el proyecto de rendición de cuentas del gobierno no solo no se aumente el presupuesto para la universidad de la república sino que se plantea rebajado y no se invierta un solo peso en investigación en innovación en ciencia y en desarrollo pero si hablamos de luchas no podemos dejar de remarcar lo que ya planteó el chifre hace un ratito la preocupación que tenemos en el movimiento sindical con las empresas públicas esta nueva modalidad de pegatización y tercerización que implementa este gobierno es tan perversa o más que la de los años 90 ahí tenemos lo que pasó con el puerto lo que está pasando con el pueblo en los combustibles de ANCAP la situación que denuncian nuestros compañeros de AUTE la entrega de lo más sustantivo de las telecomunicaciones como es el internet después de tamaño de inversión en infraestructura lo que se pretende hacer en OCE y el famoso proyecto UNETURO lo que denuncian nuestros compañeros del correo y podríamos seguir enumerando el pueblo uruguayo no debe ser pisada en defensa de nuestro patrimonio las empresas son del pueblo las empresas se defienden no se venden y muchos bien no se regalan más allá del incremento del gasto en la cual rendición de cuenta la política de ajuste del gobierno se profundiza de acuerdo a cifras oficiales que las tomamos desde los propios números que maneja el gobierno el gasto presupuestal de acuerdo al PBI en términos corrientes pasó de representar el 27 el 27.2% al 26.5% no obstante como bien lo decía hoy el Quique a precios constantes en el 2021 la caída es aún mayor pasando del 32% a representar al 26.5% esto demuestra claramente de que hay rubros para poder avanzar en el margen de un plan de inversión de obra pública de desarrollo en vivienda en infraestructura eso es lo que va a poder sacar el país adelante con creación de empleo de calidad con salarios dignos que permitan mejorar las jubilaciones y las pensiones y a su vez también dinamizar el mercado interno ya tener mejores ingresos a los pequeños y medianos comerciantes industriales y también emprendedores en el mismo sentido debemos pronunciarlo en defensa de la seguridad social decimos fuerte y claro que rechazamos la reforma que se está impulsando por parte del gobierno el movimiento sindical rechaza el aumento del año de la jubilatoria rechazamos que se quiera bajar la tasa de reemplazo porque eso implica la baja de las jubilaciones no creemos en una reforma que no toca a la caja militar y rechazamos la Zafam que lucra con el ahorro de los trabajadores y trabajadoras un hecho que debemos destacar ahora en esta gran movilización es el compromiso del movimiento sindical con la lucha por los derechos humanos reclamando verdad memoria y justicia en este marco hoy tenemos una lucha irrenunciable que es defender la institución nacional de derechos humanos y hacer que se cumpla la ley a la hora de elegir sus autoridades decimos no a la cuota política de elección de la institución la ley es clara las organizaciones sociales son las que deben proponer los nombres y ya para ir terminando compañeras y compañeros hoy vemos que hay un intento desesperado en el gobierno por rescatar la agenda pública intentando como dijo el señor presidente de la república tomar el centro del ring cosa que según lo que dicen algunas expuestas no le estaría saliendo muy bien y en eso seguramente tiene mucho que ver lo hecho por el movimiento sindical en el último mes y medio cuando se movilizaron los trabajadores en la industria cuando se movilizó la enseñanza cuando nos movilizamos en COFE cuando se movilizaron también los compañeros de la coordinadora de ANCAM como se movilizaron también los compañeros de las empresas públicas y la gran movilización que tuvo que tuvieron los compañeros del ZUCA reclamando la creación de empleo hoy estamos con estas luchas inmediatas como las que estamos dando contra un proyecto que impulsa el gobierno en el cual se pretende modificar la ley de negociación colectiva y quitar la ultratividad y seguramente esto como decía también los compañeros anteriormente no termina acá porque el próximo año vamos a tener un encuentro programático a nivel nacional por soluciones para nuestro pueblo que seguramente se desarrollará en el Congreso del Pueblo por todo esto y que la lucha continúa y por eso desde este estrado saludamos a todos los gremios que están en conflicto especialmente a los compañeros de la industria de la ASTRIA que recién acaba de decirle el Tite cuál es la situación que se está jugando jubilando con una compañera mal despedida ya para cerrar compañeros y compañeras esta movilización tiene una consigna y una plataforma y es por eso que estamos acá y vamos a seguir desarrollando este plan de acción que seguramente nos depositará en ese gran encuentro nacional por soluciones así que contra el hambre y la carestía por trabajo digno y de calidad por salario por una seguridad social integral en contra del aumento de la edad de la toria en defensa de la negociación colectiva en defensa de las empresas públicas viva el movimiento sindical arriba los que luchan salud compañeros fuerte aplausos para José Luis Loco vicepresidente del PICELT en cierre de la parte de la toria de esta nueva movilización que nos ha congregado aquí en la avenida del libertador y que seguramente nos va a seguir congregando en los próximos meses en el marco de la lucha por las reivindicaciones planteadas por nuestra central obrera desde acá también queremos mandar un saludo a la barrigada de Villa Española y todo nuestro apoyo por lo que están pasando en este momento fuerte aplauso para esa gran barrigada exactamente y recordamos finalmente la movilización del próximo domingo a la hora 14 frente a la empajada de Cuba en solidaridad con el pueblo cubano y la revolución cubana muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos y hasta cualquier momento exactamente y recuerden que la lucha siempre está en la calle y no atrás de un escritorio así que vamos a seguir con ustedes porque la verdad que si desde abajo nos movemos así que vamos arriba compañeros y compañeras a seguir con la lucha y vamos a terminar este acto como lo empezamos con el cántico de que el pueblo unido jamás será vencido vamos arriba compañeros para los dos para los dos muy bien muy bien compañeros compañeras a la historia de liberarse impresionante paro multitudinario paro desarrollado en todo el país por parte de la central de trabajadores que colmó avenida libertador continuidad de la lucha luego el referéndum como parte de un plan de movilizaciones amplio que abarcó y abarca distintos sectores y que encuentra su resumen hoy con una plataforma clara de cara a la próxima rendición de cuentas lo vamos a seguir informando estamos culminando liberarse impresa para que circula entre todos con una información que trata de ser más profunda más aguda de nuestra perspectiva de clase obrera muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre llegue a la próxima sesiones o no no la 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 Gracias por ver el video.